qué dicen mis amigos de sobre el mundo quique martínez con ustedes feliz día de halloween muchachos para nosotros es un día especial siempre halloween desde que tengo así memoria es casi casi igual que casi casi igual que navidad sinceramente amo este día se me hace muy representativo y si no me equivoco cuando yo tenía 12 años 1994 que salió nightmare before christmas esa película también cambió mi vida sinceramente a mí no me gustan los musicales o soy muy especial nada más me gustan dos musicales en toda mi existencia una es obviamente nightmare before christmas y la otra es la de la la land que es una película muy bonita muy buena historia muy realista un poco triste ya la habrán visto si no veanla es buenísima feliz halloween muchachos y aquí tenemos unos pequeños productos nada más para festejar el día de halloween tenemos este uno de nuestros seriales favoritos que es el captain crunch pero es versión halloween crunch la caja bien alusiva al halloween super buena onda y unas oreo spooky que no tienen nada de diferente simplemente el color naranja y varios diseños creo que son cuatro diseños diferentes de halloween y estas por no dejar que las vimos por ahí y dijimos mira nada más que rico por tragones ya lo saben cómo se encuentran ustedes muchachos cómo pasaron el fin de semana hoy que es lunes de halloween pero la mayoría pues festejó el fin de semana sábado y aprovecharon para disfrazarse y todo el show vamos a abrir el serial si les gusta el capitan crunch muchachos a nosotros nos fascina es si es mi sería favorito de plano el clásico pero siempre sacan muy buenos ediciones diferentes por ejemplo el de crema de cacahuate también está muy bueno hay uno con que dice si no me equivoco y está tan tástico vean sin mayor lujo ni nada simplemente el serial acá normal no hay nada nada más que si dicen que los fantasmas se tornan en verde y por este lado tenemos leche de almendra que ustedes sabrán yo nunca le he visto las ubres a las almendras pero que quieres que diga nunca le he visto las ubres a las almendras no sé de dónde le pueden sacar la leche ya me están regañando activos por mi súper chiste vamos a ver yo no hacía que hay un cosa que se puso verde ya mí un sabor es exactamente el mismo es siempre con eso tenemos muy muy rico señores y señores lo que sí en un vídeo posterior van a ver que hicimos un viajecito en estos días obviamente no les queremos mostrar que se ve muy feo pero se nos cayó media muela bueno una incrustación le dice mi dientista favorita para ti m siento estamos comiendo de este lado nada más porque la cañón y bueno muchachos vamos a ver qué tal con las podido su equipo audio que la caja no lo indica atrévete o hundela en la leche claro están y la crema naranja haciendo alusión al al halloween muchachos qué delicioso desayuno interactivo de pura azúcar Esa es la mejora que ya no está en el lugar donde se está alusión y se hace alusión la energía que esta nada más son Oreo clásicas pero bañadas en chocolate blanco igual de piqueta mmm aquí no le gustan las Oreo, vean nada más esto muchachos qué delicioso bañanas en fudge blanco como que se me montonó el azúcar no me saben también sé que saben rico pero en otro óleo con otro diseño no me equivoco son cuatro aquí está una lista de brujilla buena onda la brujilla pero sí como que se me montonó el azúcar del cereal y la oreo y está las de chocolate blanco como que no me supo a nada teníamos años muchachos y nacieron un casting de este tipo de años y no recuerdan allá que las orio tal y los cafés y no sé cochinas más pero muchachos no queríamos dejar pasar la oportunidad de decirles feliz halloween sé que mucha gente no lo festeja le da la gran importancia a nosotros si nos gusta mucho esta fecha las películas de terror nightmare before christmas los adornos de niño también ir a pedir halloween nosotros somos así del mero norte de méxico tenemos una cercanía con eeuu tan grande y bueno toda mi existencia y toda mi niñez prácticamente la viví en eeuu entonces la cultura es prácticamente norteamericana aquí en el norte y es una fecha pues para decirles feliz halloween disfrútenlo mucho si van a pedir halloween allá nuestros amigos de eeuu son muchos saludos disfruten pedir disfrazarse divertirse todo sanamente cuídense muchísimo que qué más tienes con ustedes esto es felicidades sobre el mundo ya lo saben los likes nos ayudan brutalmente además suscribirse a nuestro canal les va a ir súper genial tenemos vídeos de todos en la campanita para cuando subamos vídeo les notifiquen y suscríbanse a todas nuestras redes sociales son frías chachos nosotros cubrimos todos los gastos de envío del paquete y todo el rollo que estén muy bien y es es halloween 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 que estén muy bien y disfruten su halloween lo mejor que pueda nos vemos la próxima emisión hasta luego